Hola amigos, nosotros somos la costumbre del peñasco, rescatando la música del violín y del pueblo. Y esta música se llama Los viejitos de la región. Con esta chilena saludamos a los buenos amigos de San Mateo Peñasco, San Pedro Molinos. San Mateo Peñasco Vamos, vamos, llega la costumbre, vamos. Saludamos a los amigos, a Pumba Freddy, Cruz, Omar Cruz, San Pedro Molinos. La familia Santiago. La familia Santiago. La familia Santiago. ¡Esta es la familia Bautista! Uy 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 Agradeciéndole amigos Irving Ortiz Uy 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 Agradeciéndole amigos